Es Cachalandrao Trapiche, muy bueno pa' moler caña Yo trabajo en un trapiche, muy bueno pa' moler caña Si se la meto muy gruesa, ahí mismito se me para Si se la meto muy gruesa, ahí mismito se me para Patricia me dijo mijo, saque un guarapo pa' mí Patricia me dijo mijo, saque un guarapo pa' mí Y Gabriela me decía, quiero esa caña pa' mí Y Gabriela me decía, quiero esa caña pa' mí Yo la cogí con mi mano y ella estaba por detrás Yo la cogí con mi mano y ella estaba por detrás Y Albeiro este gurrupleto apareció con Hernán Y Albeiro este gurrupleto apareció con Hernán Yo vendo un guarapo bueno, que viene de giralcota Yo vendo un guarapo bueno, que viene de giralcota La que no queda preñada, ahí mismo ella me lo bota La que no queda preñada, ahí mismo ella me lo bota Luis Gonzaga en San Vicente, adelante compadre Albeiro, la de ojos azules, quiere caña Ya se la voy a atender, con mucho gusto Me dijo a mí una muchacha, yo vengo de la pintada Me dijo a mí una muchacha, yo vengo de la pintada Me vende caña bien buena, que yo la quiero chupada Me vende caña bien buena, que yo la quiero chupada Le dije no se preocupe, la tengo bien cabezona Le dije no se preocupe, la tengo bien cabezona Mi reina no se me asuste, contarles que se la coma Que guarapo tan sabroso, me dijo otra que llegó Que guarapo tan sabroso, me dijo otra que llegó Lo tiene bien dulcecito, porque no tiene limón Lo tiene bien dulcecito, porque no tiene limón Las muchachas que me compran, las estoy viendo muy raras Las muchachas que me compran, las estoy viendo muy raras Porque cada día que pasan, las estoy viendo preñadas Porque cada día que pasan, las estoy viendo preñadas